Y tenemos aquí lo que es una solera en 3.16 de espesor y tenemos este PTR o perfil que es calibre 14, por lo tanto tenemos una unión descompensada o dispareja con un lado más débil y con un lado más fuerte. La solera 3.16 el lado más fuerte y lo que es el PTR o perfil calibre 14 el lado más débil. Tenemos aquí esta otra unión que sigue siendo el mismo PTR de ancho 10 centímetros o 4 pulgadas y tenemos aquí lo que es una unión compensada o pareja porque los dos lados tienen el mismo calibre que es 14. Tenemos aquí esta otra unión que es un tapón y tenemos el PTR calibre 14 y el tapón también calibre 14, por lo tanto tenemos también una unión pareja o compensada. En todas las uniones sobre todo tratándose de materiales anchos lo que vamos a hacer es al hacer el acople poner un punto en una orilla. Vamos a escuadrar o buscar la escuadra que queremos y poner otro punto en la otra esquina, posteriormente ponemos un punto en medio y ponemos otro punto en la parte intermedia y así sucesivamente y vamos a poner los puntos que sean necesarios para de esa manera lograr que la unión tenga buen soporte antes de hacer un cordón ya sea por punteo o de forma continua. Posteriormente podemos pulir un poco lo que son los puntos y eso es lo que haremos con todas las uniones sobre todo tratándose de materiales anchos y estará listo para hacer el cordón por punteo o de forma continua. En esta unión al ser compensada o pareja por ser del mismo calibre y tener un acople o un cierre bueno vamos a aplicar el electrodo 3.32 y vamos a ponerlo totalmente recto. Vamos a inclinar un poco puede ser más o puede ser menos eso va a depender mucho del gusto de cada quien por ser un material delgado no hay problema pero no exagerar demasiado porque entonces si habría un problema. Y lo que vamos a hacer es ir recorriéndolo en este caso lo podemos hacer hacia atrás o lo podemos hacer hacia adelante. Y podemos ir haciendo ya sea medias lunas muy cortitas o también zig zag muy cortito o mantenerlo totalmente recto y llevarlo solamente así. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo. Gracias. 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 En esta unión vamos a utilizar ya sea el electrodo 332 o un octavo, lo vamos a poner totalmente recto o vertical o podemos inclinarlo un poco y podemos hacer el recorrido hacia atrás o podemos hacer el recorrido hacia adelante. Y lo que vamos a hacer al ser una unión descompensada o al tener un lado más fuerte y un lado más débil, vamos a apuntar y vamos a cargar ligeramente o apuntar ligeramente hacia lo que es el material más fuerte que en este caso sería la solera. Y de esa manera vamos a apuntar hacia el lado que tiene mayor resistencia que es la solera, se va a ir soldando lo que es el material más delgado que es el calibre 14, pero nos va a ir dando buena resistencia y vamos a evitar perforar lo que es el material más delgado. Porque estamos apuntando preferentemente hacia el material más grueso o más fuerte en este caso y vamos a evitar problemas de perforación en lo que es el calibre 14, todo lo contrario si apuntamos directamente o no le damos preferencia a ninguno podríamos perforar con mayor facilidad el material delgado o si lo apuntamos de más hacia el material delgado pues también nos va a dar con mayor razón problemas de perforación. Así es que lo vamos a hacer dándole preferencia hacia el material más grueso. Gracias. 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 Fue todo y recuerda suscríbete comparte comenta activa esa poderosa poderosa campanita de notificaciones y nosotros nos vemos en el próximo vídeo y no se te olvide apoyarnos con el poderosísimo like. Gracias. 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 Gracias.